¿Y si pasamos de reunirnos a unirnos? Es una de las muchas preguntas que ha planteado Cruz Roja este miércoles en Segovia, en el octavo encuentro de empresas en el que ha invitado a las firmas de Segovia a participar en un reto social empresarial muy especial. Colaborar para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por 193 líderes mundiales en 2015, para lograr tres cosas extraordinarias antes de 2030, erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. Para Cruz Roja, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad única para cambiar el rumbo de nuestras acciones a favor del ser humano y el planeta. Suponen el reconocimiento y la corresponsabilidad de todas las personas en el avance y la prosperidad de la humanidad y en el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y solidarios. En este octavo encuentro, Cruz Roja ha explicado a las empresas que colaborar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede suponer una oportunidad de negocio. Lo ha hecho a través de una ponencia, mesas de trabajo y una apuesta en común con conclusiones. Durante el encuentro se ha podido ver la muestra fotográfica Imágenes sin derechos.